Yeah, yeah, oh, temer unos relazón Champirillos cuadambumo, pica culpante por don O yo sabí, manata paga castigos, fica conmigo Pasar é pasar, oh, bem, oh, bem Cá porta adreto na passado O sabí, manata paga castigos, fica conmigo Cá purifica sem vão Bú, pú, 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 pú Dá pediu perdón Cú, dúe, 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 dúe Oh, pú, 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 pú Hoy, buena menina, hoy ya un dique talibán Si je tu doce moda, me tapo un duro, te matan Cabo duvidar de mí, mi corazón ya tiene Que no complica, pasar es pasar, oh bien, oh bien Cabo duvidar de mí, mi corazón ya tiene Si no, cabo duvidar de mí, mi corazón ya tiene Cabo duvidar de mí, mi corazón ya está pidiendo perdón Si no, cabo duvidar de mí, mi corazón ya está conmigo Cabo duvidar de mí, mi corazón ya está conmigo Si no, cabo duvidar de mí, mi corazón ya está conmigo Cabo duvidar de mí, mi corazón ya está conmigo Si no, cabo duvidar de mí, mi corazón ya está conmigo Le son latino 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 Gracias.